Gracias Jesús, en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo, en el nombre del Espíritu Santo. A su nombre, a su nombre, a su nombre, Dios de Dios. Amén. En el capítulo 37, verso 1, el valle de los huesos secos. La mano de Jehová vino sobre mí, y me llevó el Espíritu de Jehová, y me puso en medio de un valle que estaba lleno de huesos, y hizo pasar cerca de ellos por todo el perdedor, y aquí, que eran muchísimos sobre la paz del campo, y por ciertos secos en gran manera. Y me dijo, Hijo de hombre, ¿vivirán estos huesos? Y dije, Señor Jehová, Tú lo sabes. Me dijo entonces, profetiza sobre estos huesos, y diles huesos secos, oír palabra de Jehová. Gloria a Dios, aleluya. Así ha dicho Jehová el Señor a estos huesos. Y aquí yo hago entrar, Espíritu, en vosotros, y viviréis. Y pondré tendones sobre vosotros, y haré subir sobre vosotros carne, y os cubriré de piel, y pondré en vosotros Espíritu. Y viviréis, y sabréis que yo soy Jehová. Profeticé pues, como me fue mandado, y hubo un ruido mientras yo profetizaba. Y aquí un templor, y los huesos se juntaron, cada hueso, con su hueso. Y miré, y aquí, tendones sobre ellos, y la carne subió, y la piel cubrió por encima de ellos. Pero no había en ellos Espíritu. Y me dijo, profetiza al Espíritu, profetiza, Hijo de hombre. Y di al Espíritu, así ha dicho Jehová el Señor, Espíritu, ven de los cuatro vientos, y sopla a estos muertos que vivirán. Profeticé como me había mandado, y entró Espíritu en ellos, y vivieron, y estuvieron sobre sus pies. Un ejército grande y extremo. Me dijo luego, Hijo de hombre, todos estos huesos son la casa de Ismael. Y aquí ellos dicen, nuestros huesos se secaron, y perfeció nuestra esperanza, y somos del todo destruidos. Por tanto, provenicé, y diles, así ha dicho Jehová el Señor. Y aquí yo abro vuestros sepulcros, pueblo mío, y os haré subir de vuestras sepulturas, y os traeré a la tierra de Israel. Y sabréis que yo soy Jehová cuando abra vuestros sepulcros, y os saqué de vuestras sepulturas. Pueblo mío, y pondré mi espíritu en vosotros, y viviráis, y os haré reposar sobre vuestra tierra, y sabréis que yo, Jehová, hablé, y lo hice, dice Jehová. A su nombre, a su nombre, a su nombre, Jehová. Gracias. Gracias. de los ejércitos Janto, janto en Campo, pero si hay Campo Piscasa, jana y tuyukuna, en la Tensinica y en la Patanispa, en Sikiel, y Matata Javachkanti, Señor Javachkanim, Piscasa, jana y tuyo, Señor. Pero si hay Campo Piscasa, jana y tuyo, en la Tensinica y Enamud, en la Tensinica y en la Patanispa, y apakah iluna kaosari nanda y apakah iluna paten nombres ay chakari kuril nanda ay chakor si kham neptiki ka kaosari ka a su nombre a su nombre en la pince que ya sale kuna cuando chak kumbuta gavar chitins le indes si kiel pro betisa ya kham maria maria helio la pina papa java caro her vedamos para y up ye apada luna oh harry kun dana api alp a ku Madrid ma ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¡Ya, paraí! Ami, esto ay... ¡Y acaban la demanda! ¡Espíritu Camo Ampa! ¡Provenís ahí! ¡Ya, tu mandas, Javari! De los cuatro extremos sopla el viento ¡Que venga el Espíritu! ¡Nispan, Javari! ¡Elandí! ¡Si le rie does aleluya! ¡Ato, patunta! ¡Ia, inam, che, huay, la, inam, enabdin! ¡Atunta, un sovito cam, y chamanacho! El Espíritu viviente El Espíritu viviente El Espíritu viviente Gloria a Dios, aleluya El Espíritu viviente Gloria a Dios, aleluya La Iglesia Amor 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 ¿Qué es lo que se llama? y Amén. 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 Cuando parejo por la muerte Nada hay cuerpo marito Y caiga por la piña Señor caiga el cuerpo Salida y cachiaco En el rato En el rato Salida de la tiquita Salida de la tiquita Palabra de la tiquita A pasar predicando Señor Medio sanidad Y estoy predicando La palabra Porque pulmonita cambia Y abandita cambia Tu llorita cambia Aunque el demonio bruto Hacia mi caja como ahora Mi cuita Totalmente cae el cuerpo Y ven en la lampa No la mateo garacho Gloria a Dios Aleluya ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo Pone que tiene que Cargando que el cuerpo Da limpiarlo Porque Dios Está ahí A ti Ni el poder Ni el poder Ni el poder Río en mi Porque Dios Está acá para Basta Dios está acá para Cambiar Basta En la pichu Paraganda cambia La pichu Compartir La pichu Y la pichu Y la pichu La pichu La pichu La pichu La pichu Amadezco y la cruz espiritualmente Vida a ti, negimante Si espíritu Vienesco y la cruz Y nos va a quedar Anche a esa santa Recupera coba que es allá Gloria a Dios, aleluya Señor Jesucristo Médico de los médicos Estás aquí Y me enamoré Si quiero que Provecho a esta santa Señor Sanidad tapas Hay ya tapas Junta por ranking Y a la chica Anche a esa santa Vida a ti, cascani Señor Espiritualmente Totalmente Debe Y cascani Padre En esta santa Espíritu Vida a ti, cari Chivai 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 Espíritu Vida a ti, cari Pasas Suata Hay Vida a ti, cari Vida a ti, cari Vida a ti, cari Espíritu Vida a ti, cari 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 y 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 el mal el mal 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 ¡Gracias! ¡Gracias! En nombre del Padre, en nombre del Hijo, en nombre del Espíritu Santo, haz nombre, haz nombre, haz nombre.